Gracias por ver el video 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 ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio Contra la evaluación de competencia negociación de los criterios Propuestas por FECODE ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio Y no nos da la gana! ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio! ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio ¡Viva la jornada nacional de protesta del legisperio Para el ministerio colombiano, unidad, movilización y lucha. Con salario profesional. Para el ministerio colombiano, movilización, unidad y lucha. Y el presidente Santos, que os contigo no me pega. Y el presidente Santos es neoliberal. Que dos reyes, que dos reyes. Es neoliberal. Pues ya vendió la patria, que horror, que horror, que pena. Pues ya vendió la patria y eso le va a costar. Que dos reyes, que dos reyes. Y eso le va a costar. Y el presidente Santos, que horror, que horror, que pena. Y el presidente Santos es neoliberal. Que dos reyes, que dos reyes. Es neoliberal. Pues ya vendió la patria, que horror, que horror, que pena. Pues ya vendió la patria y eso le va a costar. Que dos reyes, que dos reyes. De naciones de varios municipios. Con la presencia también de la Central Unitaria de Trabajadores de Antioquia. Con los compañeros de Asden. La asociación sindical de educadores de Medellín. Con padres de familia. Con estudiantes. Porque la pelea no es de machos, pero sí tiene que ser de muchos. Por eso, viva la jornada nacional de protesta de la comunidad educativa. Viva, 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 que viva la gran jornada nacional de protesta. Viva, 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 central unitaria. De los trabajadores. Luchando y acompañando. Luchando y acompañando. A los que esperan hoy. Siempre a la luna y media. De los trabajadores. Luchando y acompañando. Luchando y acompañando. A los que esperan hoy. Vamos, vamos. 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 La política, la Egipta, el nosotros. Vamos. 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 Que vamos a matar el pago de las hDS y Canas. Tranjeron que nosotros nos protege es todos los escasst en la plaza. Se escan trying to take manos por parte de destru었다. A los que hemos ocupado de estos compañeros. Gracias. 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 ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Cómo va la marcha? La marcha está bien porque es nacional y los objetivos son nacionales y también locales. Hemos estado ahí al frente de la Fundación Médica Preventiva protestando contra los tésimos servicios de salud y contra todas las contingencias que hemos tenido con la Fundación y con la salud del Ministerio en general. Eres uno de los pocos profesores que es intelectual que escribí. ¿Qué planes tenés ahora? Estoy escribiendo una historia de Adidas de los hechos más importantes años por año. ¿No dejas Adidas por nada? No, de eso no me he jubilado. De eso no me he jubilado. Yo ya tengo varios años de jubilado y sigo acompañando las marchas porque de todas maneras la salud también le incumbe a los jubilados y hay muchas viejas que todavía son del maestero y entonces nos confunde a todos. Y aquí me he encontrado con un ser maestro y maestro de la época en que nosotros vimos en los directivos de Adidas en los años 70, 80, 80. ¿Cómo ves ahora el maestro? ¿Más consecuente que antes o más livianito? Desde palabras tuyas, más livianito. Más livianito. Había, no solamente antes, como más vamos por la progresión ni al mismo tiempo por la lucha. Ahora ellos están un poco desbalanceados. Como que estamos nos metidos en los colegios y un poco menos en la lucha. Sin olvidar que la lucha es la que nos ha dado la reivindicación y que hemos tenido históricamente. Bueno, un mensaje para los maestros. Un mensaje para los maestros que adelante con todas estas reivindicaciones y que solamente la protesta es la que nos va a dar logros importantes en esas reivindicaciones. Es decir, el mensaje es resistir, persistir y nunca sacar pues la mano en este tipo de cosas. Listo. Un abrazo, Pérez. Gracias. Gracias, Vicky. Bueno, man. Listo. Bueno, recuerde que los emblemas sí, pues no nos... No, yo no me tranquilizo. Recuerda, por favor. No, así no pasa nada. Los emblemas, por supuesto, cuidado, señor. Como si están con los maestros. Bien. Agradecí. 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 Hola, perdón. ¿Voy donde trabajas? Yo estaba muy bien. Sí, soy más whichever. Sí. Sí. Gracias por ver el video.